Ocho de la mañana, treinta y tres minutos, y se ve que los muchachos tienen el tranco largo. Lo que pasa es que Luciano viste salto como vos. Ah, claro, iba caminando. Un paso de Luciano, son como cinco míos. Es verdad, y ya están en el camino hacia Punta Corral, ya han pasado el río. Vamos a ver dónde se encuentran los muchachos allí camino a Punta Corral. ¿Cómo andás Cristian de nuevo? Te saludamos. ¿Cómo te va Nico, Nancy? Ya estamos acá respirando aire puro a dos kilómetros aproximadamente del río Grande, donde ya hemos emprendido nuestra caminata, nuestro ascenso hacia Punta Corral. Vamos a caminar por acá por donde se están viendo el camino. Está bastante alto, podéis estar en vehículos por este lugar, lo que sí es pedregoso, y como siempre recomendamos, un calzado adecuado para poder caminar. Está lindo para caminar, está saliendo el sol. Calculamos que más tarde vamos a tener temperaturas en el centro, lo que va a hacer un poco más dificultoso el camino, pero por lo menos no hay precipitaciones, no está lloviendo y lloviznando, lo que genera un buen ambiente para poder caminar. Hemos visto algunos peregrinos, personas que ya están asentiendo a esta hora de la mañana y mucho más temprano. También hemos visto personal de seguridad, ciclistas que están subiendo, y eso nos llamó la atención a mí, a Luciano. Ciclistas que están haciendo el ascenso como un desafío. Son aproximadamente ocho los ciclistas que han emprendido este viaje en las distintas bicicletas, y ellos van a agradecerle a la Virgen y de paso también probarse, ¿no?, para ver si es que pueden llegar a este lugar. Son de perico, son ocho, y bueno, los encontramos hace rato, y como estamos observando, ya están subiendo algunos peregrinos con bastones, con las cochilas, con camperas también para abrigarse. Así que, bueno, vamos a ver si es que podemos dialogar con alguno de ellos. Ustedes se están escuchando perfectamente. Vamos a ver si pueden hablar. ¿Cómo le va? Dos palabritas, nada más. ¿Le estoy subiendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Siempre hacen el ascenso. Bueno, ahí teníamos las palabras. A ver, Cristian, si nos podés relatar, no la pudimos escuchar. Escuchamos sí que son de San Salvador, pero bueno, ¿siempre hacen el ascenso o no pudimos escuchar esa parte? Bien, son de San Salvador, siempre hacen el ascenso, todo para agradecer, así que, bueno, están subiendo en el día de hoy. La idea que tienen esos es llegar, agradecer a la Virgen, saludarla, y volver de nuevo a San Salvador de Cucuy. No fueron cortitas las palabras porque, bueno, vienen caminando, vienen embalados, como se dice, y no querían cortar el camino, se notaba un poco la respiración agitada, pero recién es el comienzo. No sabemos que este es el camino más liviano que tiene Punta Corral, alrededor de 23 kilómetros, pero es casi por la margen del río, así que no hay muchas pendientes como Tunalito, como Maimara, que son los caminos más dificultosos, indicar en término medio, podríamos decir. Cristian, se ve, vos recién cuando comenzabas el informe, nos decías, se ven muchas piedras, evidentemente se ha trabajado, recordemos que ha sido un verano muy lluvioso, hemos tenido semanas muy lluviosas las anteriores, antes de que arranque el otoño. ¿Cómo está el camino, por lo menos lo que han podido recorrer ustedes? ¿Se complica para caminar o se puede hacerlo? No, el camino está en condiciones, la verdad que se ha hecho un buen trabajo por parte de la Comisión Municipal de Tumballas, también está haciendo trabajos en el cruce del río, continúan trabajando las máquinas en ese lugar para poder encauzar el río grande, así que todos estos trabajos se continúan llevando a cabo, pero el camino, por lo menos hasta donde hemos transitado nosotros con Luciano, está realmente en condiciones, es pedregoso, como te digo, se recomienda traer un buen calzado, pero se puede subir tranquilamente. Perfecto, Cristian, la verdad que es lindo empezar a conocer el camino, para aquellos que quizás no tuvieron la oportunidad de poder realizarlo, o no lo conocen, bueno, nosotros tenemos aquí los testimonios, en vivo y en directo, haciéndolo. Claro, y aparte viendo los primeros peregrinos. En primera persona. Ajá. Claro, y aparte viendo la gente que... Exactamente, y Luciano, chicos, Luciano lo está escuchando, yo voy a pasar a ser camarógrafo para que él también encuentre la experiencia, lo está escuchando, también tiene retorno, así que... Hola, chicos, acá estamos. ¿Cómo estás, Lu? Comenzando a subir. Hola, Nancy, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Esperativa, Lucho. Así es, acá estamos subiendo, justo nos comenzó a salir el sol de prende, nos arruinó un poco la imagen, lo que es la cámara, sepan, disculpad. Vamos a estar buscando mejores imágenes, no es esto todo lo que vamos a llevar. Así que bueno, hoy tocó venir a buscar acá un poco la película, el documental. Claro, Luciano, ¿es la primera vez que vos haces el ascenso? Es la primera vez que subo por Tumbaya, yo siempre subí por Tunalito, así que bueno, vamos a ver, es más largo, pero es más tranquilo por lo que me cuentan. Acá ya estuvimos charlando con la gente de la comisión, nos contó cómo es el camino. No, esperemos si llegamos por lo menos al segundo calvario bien, y de ahí analizaremos cómo seguimos el camino. Bien, Lucho, te preguntaba recién, expectativas, digo, ¿qué es lo que por ahí esperás de este viaje? ¿Vas a pedir algo en especial? No, venimos a agradecer más que nada, a buscar la historia, que nos cuente un poco, poder mostrar algo que no se muestra muy seguido, por lo general mostramos la llegada de la Virgen al pueblo, vamos a ver si podemos estar hablando con la esclava en Punta Corral, a ver si conseguimos alguna buena historia de alguien que pueda transmitirlo, que es la peregrinación a Punta Corral. Bien, y también le decimos a la gente, ¿no?, que también quiera compartir sus experiencias, sus historias, por supuesto, van a ser bienvenidas. Bueno, chicos, ahí vemos ya el camino. ¡Ay, me da ganas de ir a caminar con ellos! Sí, sí, los acompaña el solcito. Está lindo, está lindo, está saliendo el sol. Eso. Acá me está dando en la cara el sol. Claro, los acompaña el solcito. Luciano, no llevaste gorra, Luciano. No llevé gorra. No llevaste. No, una remera o algo así. Claro. Sí, 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 a cubrirse el sol porque, bueno, sabemos que en el norte y más ahí en el cerro pega, así que cúbrase por las dudas que lucho la cabeza. Por ahora el tiempo los acompaña. Se ve que está con la camperita, pero ya está el solcito presente. Sí, está lindo. Yo creo que ya dentro de un rato la campera se va a la mochila. Ajá. Y andaremos nuevas con camisa. Estamos con camisa larga para cubrirnos el sol también. Falta la gorra, ese va a ser. Bien, y podemos hacer un paneo, un paneo así para que ir viendo también los paisajes y hasta dónde han subido. Es el principio, es el principio. Vamos a ir con son de frente. Ahí, a ver, no sé si es que se trae un poco la imagen. Pero sí, a ver, no sé si ustedes están subiendo el camino, el principio, el principio de esta corral. ¿Estamos llegando bien ahí? Sí, 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 sí. Y si podés girar un poquito hacia la derecha. Hacia la derecha. A ver, ahí está. Ahí vemos un poco el paisaje. Ajá. Justo estamos en una parte baja, Nancy. Por eso todavía no se ve mucho lo que es los cerros o el pueblo. Ajá. Pero bueno, para ir conociendo, ¿no? También, este es como un camino con curvas, ¿no? Ajá. Exactamente. Sí, es llano y, como te decía, por este lugar puede atender tranquilamente una camioneta, puede girar hacia el segundo calvario. Ajá. Y también, desde el segundo calvario hasta lo que es Punta Corral, puede seguir los cuatriciclos. Esto está preparado. Por eso, si usted cree que este camino es de la familia, o eso, con sus cargos de foco, se demora más. Se demora entre ocho o doce horas. Pero un poquito más lleno, en comparación con Suralito, con Margaray y con Tizcarra, que tiene una petición. Perfecto. Cristian, Luciano, muchísimas gracias. Ahí pudimos ver un poquito más del camino. Y, por supuesto, bueno, les volvemos a desear toda la suerte, ¿no? Vayan con cuidado, chicos. Como siempre, vayan por la sombra y no se escuchan. Sí, con la duda. Está iluminado ahí, Cristian. Está iluminado con la imagen. Vayan por la sombra y cuídense del sol, ¿eh? Cuídense del sol. Un abrazo grande. Hasta pronto. Y también, le decimos a la gente, lo hablamos también con el profe Dionisio, tomarse el tiempo para descansar.